El crédito lo uso para comprar una vivienda para poder tener mi casa, que hace rato que estoy esperando. La verdad que es muy importante poder tener mi casa, estamos con mi hijo, así que es algo que estamos esperando hace rato. Yo trabajo en un taller mecánico, soy cliente de Bancor y la verdad que el crédito me pareció muy accesible como para poder pagarlo. La gestión la comencé no hace mucho y enseguida me han llamado muy atento, salió bastante rápido. Estoy muy agradecido con Bancor porque me dio la posibilidad de poder tener la casa. Hoy en día que es lo que uno desea siempre, tener su propia vivienda.